¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas Ferialovers y demonios del castillo a cede atracciones de... ¡FERIA! Bueno, estamos en una de las ciudades más importantes de nuestra comunidad. Estamos en Sabadell. Y vamos a disfrutar de los montajes del ferión que se está montando aquí. Porque sí, aquí en Sabadell también vais a encontrar un ferión y con algunas novedades este año que vamos a anunciar. Bueno, ya de entrada, para llegar a esta feria, ¿vale? Aquí tenemos la estación de Sabadell Nord, ¿vale? Es muy fácil. Está la feria justo delante, por ende es muy fácil llegar. La tenéis aquí al lado. Y esta feria va a empezar el 5 de septiembre y va a estar hasta el 10 de septiembre, ¿vale? Tenéis cinco maravillosos días para venir y disfrutar de la feria de distintas maneras. Un día os podéis montar a las atracciones extremas, otro ir a jugar a los juegos de feria, otro ir a comer... Bueno, podéis venir a hacer de todo. Y esta feria está ubicada en la avenida Francesc Massia. Bueno, ya he dado suficiente información, ya me he enrollado suficiente. Vamos ahora a disfrutar de los montajes de esta gran feria 2024. Bueno, vamos llegando ya a estos montajes, ¿vale? Bajando un poco para aquí, para la feria. Y vamos ya a descubrir las primeras atracciones que están aquí preparándose en la feria de atracciones de Sabadell 2024. Bueno, ya de entrada nos podemos encontrar aquí el Danger Loop Zone, que está aquí preparándose, pero al loro porque aquí tenemos el Hike Energy. O sea que tenemos el camión del Hike Energy, por ende el Hike Energy está ya confirmado para aquí, y enfrente tenemos el Danger Loop Zone, ese péndulo inverter con una gran potencia que va a estar aquí en Sabadell. El año pasado me acuerdo que en Viladecans había dos péndulos, el Danger y el King. Este año en Viladecans imagino que solo habrá un péndulo inverter. ¿Vale? Los que quieran ver el Danger Loop Zone, esta gran maravilla de la feria, estará aquí en Sabadell dando caña y alegría. Justo al lado nos encontramos aquí con la rana 3XL. Esa rana potente, cañera, que estará aquí en Sabadell dando caña, dando alegría a todo el mundo. Aquí tenemos jueguecitos de feria potentes para que podáis disfrutar, para que podáis pasarlo bien. Ahí tenemos el Pepetonis Games, como no. Y vemos cómo la rana 3XL se va montando, va cogiendo forma. Y si seguimos por aquí, seguimos avanzando, nos encontramos con una atracción que le tengo un cariño inmenso. El Dien. Esa atracción de terror, esa atracción donde vais a hacer un viaje fantástico. ¡Buenas! ¿Qué tal? Mirad, aquí tenemos una de las novedades que os contaba. Este año estará la celda, ¿no? La celda. Ahí, la celda. Esa cárcel tan bonita. La tendremos aquí. Este señor es el propietario, ya lo conocéis. ¡Muy a la mierda! Bueno, ánimos, ánimos, poco a poco. Y aquí tenemos el fantástico Dien, de terror, con caña y con potencia. Y por parte de atracciones Lupoto, nos encontramos con el Jamaica Beach Party. Este Jamaica divertido, este Jamaica potente, con adrenalina, con fuerza. Con muchos colores. Que va a estar aquí, dando mucha diversión a todos sus pasajeros, para que puedan hacer un viaje en las olas del mar, con el Jamaica Beach Party. Aquí detrás está el Frankfurt, para poder consumir, para poder pillar un poco de energía, cuando subáis a esas atracciones, pues, para reposar un poco. ¿No? Ya que a veces, pues, subir atracciones, a mí a veces me da hambre. No sé, quizás porque me gusta mucho comer, no lo sé. Bueno, aquí nos encontramos de montaje el zig-zag. Una atracción familiar, que a mí me gusta mucho. Pilla cierta velocidad, es potente. Tiene caña, ¿qué pasa? Aquí tenemos el capitán del zig-zag. El capitán de barco del zig-zag. Aquí preparándose, ya sabéis, una atracción para toda la familia, para todos los públicos, con diversión, con alegría, y con muchísima caña. Y si seguimos por aquí grabando, nos encontramos con la granota show. Esa granota bonita, divertida, cañera, con muy buenas luces, con muy buena sensación, para que podáis vivir un viaje inolvidable. Aquí con la granota show, ¿vale? Bonita, adorable, y con saltos potentes y muy veloces. Vamos descubriendo más esta feria, vamos descubriendo más lo que nos depara. Y aquí nos encontramos con el simulador SRV, este simulador donde podéis hacer un viaje espacial dentro y viajar a otra dimensión para ver cosas fantásticas. Vamos ahora con el Disney, una atracción familiar para los más pequeños, pero también se pueden subir los mayores. Aquí se puede subir todo el mundo, os podéis divertir, pasarlo bien, ¿vale? Viviré experiencias muy divertidas. Aquí en el Disney, atracción de pura fantasía y muy, pero que muy bonita. Vamos bajando un poco más, nos encontramos con esa casita tan bonita. Y aquí nos encontramos un juego del que yo disfruto mucho. Tenemos aquí carreras de camellos para hacer una buena carrera, para disfrutar, para pasarlo bien. A ver quién es el que llega antes, a ver quién consigue un gran premio de carreras de camellos. Enfrente nos encontramos con el circuit Aragón. Muy bonito, muy colorido, con los Simpsons, con Disney, con Monstruos S.A., con Shrek, bueno, con grandes personajes icónicos. Y aquí, Cataluña 7, estos patitos tan bonitos para que los pequeños puedan ya empezar a jugar a juegos de feria y pescar aquí patitos bonitos para todo el mundo. Enfrente nos encontramos con un volador para que los peques puedan disfrutar. Aquí enfrente tenemos un aerobaba infantil, bonito, cañero, para que los peques puedan divertirse, que se está aquí preparando. Y allí, si miramos para allí, nos encontramos con un escalestric que también se está montando y preparando. Y aquí nos encontramos con cursas de camellos, cursas de camellos, donde también podéis adquirir grandes premios. Es un juego de feria que me encanta, que también disfruto muchísimo. Y que recomiendo, pues también, echar unas partidas y divertirse en familia o en amigos, que os lo vais a pasar genial. Entramos con el que es, ya sabéis, mi tiro favorito, el número uno, el más potente, el mejor, Marsan Games, grandes. Tenéis que jugar, tenéis que venir y etiquetarlos a Instagram, disfrutar, hay grandes premios, grandes opciones. Ya sabéis, es una parada que yo os recomiendo hacer siempre en las ferias. Y como no tenemos, doble tiro de Marsan Games, o sea, no podría estar mejor la situación. Yo creo que tenéis aquí un panorama de juegos de feria de mucho lujo, o sea, ya de por sí yo os comento que quizás un día tiro a las dos paradas y acumulo los máximos puntos posibles a ver, a ver, a ver, a ver qué consigo. Si seguimos por aquí nos encontramos con este bonito volador donde los más pequeños pueden disfrutar, pueden pasarlo bien, pueden vivir experiencias fantásticas. y... que no te había visto. Saluda. Venga, vamos, saluda. Buenas. Atracción Chavinil manda. Ya sabéis. Ya sabéis. Atracción Chavinil. Para que los más pequeños puedan disfrutar. Vale, ya sabéis. Subiros buena calidad y un volador precioso. Gracias. A vosotros, amigos. Vamos siguiendo por aquí, vamos grabando, a ver qué más nos encontramos. Epa, bajamos por aquí. Aquí tenemos juegos de canastas, ¿vale? Para que los más pequeños puedan conseguir premios para dar caña. Y aquí nos encontramos otro bonito tiro para disfrutar. Buenas. Buenas. Para conseguir grandes premios. Y allí al lado tenemos tiro de globos. Este es tiro de globos, lo sé 100%, donde también podéis conseguir premios muy chulos. Aquí tenemos propuesta dulce para conseguir chuches, algodón, de todo. Aquí enfrente tenemos un babi que se está montando, se está preparando. Atracción donde los más pequeños son muy felices, lo pasan bien. Mirad aquí cómo lo están preparando, qué cracks. Nos encontramos aquí más patitos donde los pequeños pueden disfrutar en familia con amigos para conseguir premios. Más propuestas dulces para que podáis aquí comer bien, disfrutar de buen algodón de azúcar. Aquí tenemos el Girona Grab. Girona Grab para premios, para pescar en amigos, en familia o con quien os dé la gana. Lo disfrutaréis igual. Aquí enfrente tenéis la floresta, ¿vale? La floresta, zurrería, muy buena, zurrería para consumir buenos dulces de la feria. Seguimos avanzando, vamos avanzando más. Allí nos encontramos con unos toritos infantiles, hago zoom para que los veáis, toritos infantiles. Avanzamos más. Norieta, que también se está preparando y montando, creo que esta Norieta ayer la vi en Santa Coloma, creo. ¡Hombre, qué pasa! Y con este Scala Strip tan bonito, seguimos con los montajes, seguimos viendo cosillas bonitas, vamos a avanzar un poco por aquí, tenemos aquí atracción hinchable, y bueno, se viene una de mis atracciones favoritas y la más bestia de esta feria, la más potente y con la que tiene más adrenalina, sin duda. Nos encontramos con el Booster Mayor, la gran bestia, la gran... el gran coloso de las ferias, ¿vale? El Superman de las ferias que se está aquí montando y preparando. ¡Buenas! para dar caña, para dar alegría a todo el mundo. El que es mi Booster favorito, ya lo sabéis, está aquí en Sabadell preparándose para dar caña, alegría y una barbaridad de adrenalina a todos sus participantes. Seguimos bajando por aquí, ¿vale? Aquí tenéis sitio de comida, por si... si luego de subir al Booster os entra hambre, aquí tenéis bocatas, entrapans, para poder comer bien. Y aquí enfrente tenemos una barca de piratas, ya sabéis que me encantan los piratas y aquí tenéis la barca pirata Lupoto para poder surcar los mares y poder conquistar el One Piece si hace falta. Enfrente tenemos la V, que mirad, están bajando la taquilla ahora mismo de la V, una... una atracción con una bajada increíble que os va a dar una adrenalina desproporcionada, una... una adrenalina que lo vais a flipar. Seguimos avanzando por aquí, seguimos avanzando con los montajes de la feria de Sabadell 2024 y aquí nos encontramos una atracción infantil, vale, tiene pinta de ser un escalestric para los niños, vale, con decoración de Marvel, de Minions, de Dora la Exploradora, distintos personajes icónicos de la cultura infantil y enfrente unos autos de choque infantiles que también van a estar aquí para dar caña a todos sus viajeros. Aquí tenemos una fanhouse, tenemos el Titanic, una fanhouse muy cañera, muy divertida, donde podéis pasarlo bien, podéis disfrutar y podéis vivir experiencias inolvidables en uno de los barcos más famosos de la historia de la humanidad. Y si subimos estas escaleritas por aquí, mirad, vamos a subirlas, vamos a encontrar unas atracciones también aquí a la parte superior de la feria de atracciones de Sabadell. Vamos subiendo, vamos subiendo, aquí nos encontramos con la autopista Aragón, que también están montando aquí en Sabadell para dar alegría y caña a todo el mundo, una autopista potente, bonita, para que la gente se suba y puedan disfrutar la autopista Aragón. Seguimos por aquí, avanzamos por este caminito y nos encontramos con la Trueno Láser, Trueno Láser, esa olla potentísima para dar giros, alegría y adrenalina a todo el mundo. Y si seguimos por aquí, vamos a ver estas celdas azules que ni más ni menos esto es La Celda, esa cárcel que ya sabéis que me encanta, soy muy fan de esta cárcel por muchos motivos, ya de entrada por sus luces, por su temática, por su aceleración, tiene una aceleración increíble, bueno, en general La Celda es una cárcel muy bonita, muy recomendable, que podéis disfrutar los que os gusta la adrenalina y los que os gustan las emociones fuertes. Y si vamos avanzando por aquí, me diréis, pero ¿dónde vas que la feria se acaba? Allí tenemos una cosilla, allí tenemos una cosilla que yo creo que algunos nos esperan, vamos a avanzar un poco más, vamos a verla de más cerca. Suerte que antes de hacer estos vídeos como, porque si no, a ver si alguien es capaz de comentar o adivinar qué es esto que está aquí. Yo lo tengo muy claro. Venga, una pista, es una atracción muy alta. Es una atracción que vais a poder ver el paisaje con tranquilidad, ¿vale? No vais a dar volteretas ni vais a dar giros bestiales, no vais a ver el paisaje de la feria con tranquilidad desde ahí arriba. Quizás ya lo estáis adivinando, quizás sí, quizás no. Venga, pues os lo digo, este año en Sabadell tenemos la gran novedad de la Noria Redolat. Aquí la tenemos, esa Noria tan bonita que estoy disfrutando de una barbaridad que yo ya me he montado en varias ocasiones. La tendréis aquí en Sabadell para ver el paisaje desde arriba y ver qué bonita se ve la ciudad de Sabadell, una de las ciudades más importantes de Cataluña, desde arriba de esta fantástica Noria. Bueno, pues hasta aquí han llegado los montajes de este ferión porque repito, se está montando aquí un ferión de Sabadell 2024. ¡Buah! ¡Buah lo que tenemos! Tenemos boosters, dos péndulos, distintos juegos de feria, Marsan Games, tenemos ranas, tenemos atracción de terror, tendremos una Noria. Esto será un ferión, pero un ferión, madre mía, ¿eh? Vamos a disfrutar aquí al máximo. De hecho, yo ya es una feria que voy a visitar varios días porque de tantas maravillas que nos ofrece esta feria. Hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, aquí en Sabadell tendréis esta propuesta de feria del 5 al 10 de septiembre y desde aquí, desde la gran Noria Redolat, de todo corazón, os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo muchas ferias. ¡Suscríbete! 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 Gracias.